En un callejón, viendo pila de gente chuki, gente que son fogón, gente que son fogón, el verdadero biberón Cuando yo tenía que correr por pila, con un blon en los bolsillos, cuando iba por el plato a matar Después de que se tiraba el domone, yo me tenía que embalar, pasé por los minas así, desacatado Y hay un loco con un tabaco enrotado, y le dije, ¿qué es lo que es? Vamos a prenderlo Ven mi loquito, vamos por el plato, para allá arriba, hácelo El café Vamos a meter esa vaina, ver qué es lo que hay, entonces de que mate eso, entonces voy a bajar para el café Después de que yo bajé para el café, entonces ya desde marita, yo voy a ir a comprar un café Después de que yo compré ese café, ¿qué fue? ¿qué fue? La doce Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, bajamos para la doce Comucha con el bolsillo, que soy enojado, te doy que toce Hoy que te doy, y que toce, mi loco, entienda algo, que ya tú está claro, tú me conoces Yo soy el chovio, el chamasquito sencillo, con pillo, con pila de brillo, y con cuarto en los bolsillos Yo, evita eso, evita eso, eso, entienda mi compañero, que eso es un fe o proceso Es un fe o proceso, que es lo que entiende, evita eso Mi compañero, evita eso, mi compañero, evita eso, que soy María Evita eso, que soy María, evita lo que es, póngase clave Estoy improvisando, sí que lo bregué, yo lo bregué Porque yo improviso por pila, pila Y a mí nunca se me agasta la pila No se me agasta la pila, porque yo no soy un recargable Mi loco, entienda que yo soy estable, muy estable Como yo en el Suzuki, en una goma Haciendo pila de Blue Blue, la Chucky Chucky en la avenida Haciendo manazo, dando manazo Y a gente rompiendo brazos, rompiendo brazos Y dando tablazos Uff, porque en esto yo sí que me paso A mí es que dame banda cuando yo rapeo Entienda mi compañero, que yo soy el dueño del meneo Yo soy el dueño del meneo Y el palomo que venga conmigo, di que ni barro le mete un deo Porque yo sí que soy sencillo, no me guillo Hoy yo no ando con cerquillo Pero yo no ando con cerquillo Pero tengo saceta de efectivo en mi bolsillo Yo quiero que me frene un fritalero Dije que son de los buenos, di que son de los primeros Dije que ellos sí que son unos demonios Loco, pa' que yo les saque el demonio Que tengo dentro de mí De Ibareo, de Julen, ya vi pa' el video, eh Activo mis morenos feos Poto pa' cambio el meneo y par de chapita para el paseo Me desplazo en un quince el paso Cuidando mi paso, ubicando el que le suelto el rafagazo En esto yo nunca me paso Cuando me hago un caso, este es mi arte Soy un artista como Picasso Pa' que la funda la grama y un jarabe pa' el linto Y coro no tengo mi oro como casadín Ya me mudé, tengo mi peria, no hay que hacer vecín Y pilas de mujeres frenan pa' que yo la sigo Sin problema, la tranquilo Planiendo el otro giro con una vereta y dos cajas de tiro Con mi moreno siempre activo, nunca negativo Y si me lo mostré un gusto efectivo Oye, el otro giro es darle un capó Que vive por el naco y que le van a frenar pa' el aparato Yo siempre con mi moreno activo y bellaco Poto pa' romper ventanas y pa' gente romperle el caco El show en la casa, pariguayo Ahí va, ahí va